Saludo, un hecho lamentable acaba de ocurrir en Barrero, donde un dominicano se desplazaba en un carro Toyota Corolla con seis haitianos indocumentados, perdió el control, cayó al canal y hasta el momento nueve personas perdieron la vida ahogados. Una tragedia que ha consternado a los residentes de Barrero. Vamos a ver los detalles.